El Ayuntamiento de Marbella, afronta diversas mejoras en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara de cara al Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-17 que se celebrará en julio. El Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García, ha desgranado algunas de las actuaciones que se están impulsando, como la renovación de la iluminación, el acondicionamiento del pavimento y el saneado de los pasillos. Nos encontramos el pavimento Elena Benítez, ahora mismo que podemos decir que es la instalación deportiva más importante que tenemos en San Pedro Alcántara y dentro del plan de instalación deportiva vamos a acometer lo que sería la segunda fase de mejoras de este pavimento Elena Benítez por dos objetivos fundamentales, por dos motivos. Por un lado, lo que sería mejorar la calidad de los servicios deportivos que prestamos a los clubes deportivos y a los usuarios en San Pedro Alcántara los 365 días al año. Y segundo, para seguir mejorando esta instalación para la celebración de grandes eventos. Hay que recordar que aquí se celebra el Grand Prix de gimnasia rítmica, el World Paddle Tour y en este caso el mes de julio somos afortunados porque este pavillón ha sido elegido como su sede del Campeonato del Mundo de Baloncesto Sub-17 que va a tener su sede central, el Martín Carpena de Málaga. Y esta su sede va a permitir que puedan jugar sus partidos distintas selecciones y entre ellas los Estados Unidos de América, que es muy importante. Entonces, los requisitos que la FIBA nos pide era mejorar lo que es la iluminación. Hemos sustituido toda la tecnología anterior y se ha sustituido por 78 proyectores de tecnología LED que mejoran lo que sería el 100% de la calidad lumínica y un 70% lo que sería el consumo energético. Un ahorro de un 70% y por otra parte, cuando acabe esta primera fase, que se va a desarrollar durante dos meses y medio, pues se realizará lo que será la mejora en el pavimento, en el parqué de madera, es decir, con la mejora en el laminado, barnizado y repintado de nuevo de todas las líneas. Y una tercera fase que va a consistir en toda la pintura perimetral de lo que serán líneas exteriores y todos los pasillos interiores del pabellón para cumplir con los requisitos que nos pide la FIBA. Hay que recordar que la Federación Internacional de Baloncesto ha elegido esta sede porque considera que es un pabellón muy amplio, que tiene muchos espacios, para que se puedan celebrar, podemos decir, salas de prensa, ruedas de prensa, salas médicas, control antidoping. Y estamos muy contentos y muy satisfechos porque, además, estas mejoras que se van a realizar en el pabellón durante dos meses y medio, con un presupuesto de 132.000 euros, servirán después para mejorar los servicios que estamos prestando a lo largo del año a los clubes de San Pedro. De baloncesto, de fútbol sala y resto de modalidades deportivas que utilizan estas instalaciones los 365 días al año. Por tanto, unas obras muy necesarias que, además, sirven para un evento de carácter mundial como un campeonato del mundo sub-17. ¿Y si tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna otra fase posterior que le quede a la... En principio, sí. En principio hay fases posteriores que sería la adecuación de todo lo que son las dependencias oficinas, la parte administrativa. Tenemos también que optar por conseguir la accesibilidad que está previsto en la construcción de un ascensor que dé acceso a la Galería Superior. Y, bueno, en definitiva, seguir mejorando. Queremos también instalar unos marcadores digitales que den también respuesta frente a los marcadores analógicos. Estos marcadores digitales que sean realmente pantallas, ¿no? Pantallas que permitan retransmitir, repetir jugadas y que realmente estén acorde con la tecnología que se utiliza en los pabellones deportivos del siglo XXI. Y, en definitiva, seguir mejorando lo que consideramos nuestra mejor instalación, que se complementa con el campo de fútbol y que, bueno, pues que próximamente verán, pues que se va a complementar con la construcción de un segundo pabellón polideportivo cubierto que se va a construir en la zona sur de San Pedro de Alcántara. ¿Hm?